Nutrición y Vida es presentado por Bimbo Bondad, esencialmente bueno Gracias por seguir con Acción 10 en la mañana Un tema interesante para todos los padres de familia Ya con este regreso a clase Hoy ya todos los niños y niñas pues están en la aula de clase Y es muy importante la alimentación, la nutrición Cómo ellos van adquiriendo el conocimiento En cómo deben alimentarse y que los nutre también Eso lo vamos a conversar con nuestra especialista La nutricionista Verónica Silva La doctora nos va a acompañar en el tema relacionado a la merienda escolar Qué tipos de merienda hay, ya hemos escuchado la merienda Pero qué tipos de merienda hay y podemos nosotros incluirle a nuestros hijos e hijas Ella nos va a decir, doctora muy buenos días Muy buenos días, encantada de poder estar aquí el día de hoy En inicio de semana e inicio de temporada escolar Qué bonito doctora Bueno, hablemos de la merienda Sí, claro, es muy importante mencionar que la alimentación debe distribuirse Dependiendo la hora de comida Ninguno de los tiempos sustituye al otro Qué quiere decir que el desayuno no sustituye Por ejemplo, la merienda o el lunch Que nosotros vamos a listar a nuestros niños Así como tampoco es sustituible los almuerzos o la cena Que sí es importante también tomar en cuenta de que así como está la merienda También están los snacks saludables ¿Cuáles son o cuáles vendrían siendo estos snacks? Ok, ya mi bebé desayunó, lo mandamos desayunadito a la escuela Alistamos su loncherita, su merienda Viene el almuerzo, una meriendita en la tarde Pero en el transcurso del día le da hambre O quiere comer algo, quiere picar algo Entonces ese espacio que es muy chiquitito Que también genera una representación nutricional Es el snack Que bien podría ser, por ejemplo Que es lo que nosotros hacemos en snack generalmente Heladito O que podría ser, por ejemplo Galletita Entonces ese vendría siendo el snack Que es algo muy pequeño en representación alimentaria Pero que no significa que está agilado De su alimentación saludable Así que para esta temporada escolar Es muy importante que nosotros logremos recordar Tres indicadores principales Energía Que debería contemplarse O que debería estar presente en cada uno de los alimentos Tomando en cuenta que la energía Que este proporcione a nuestro cuerpo No sea procedente principalmente de azúcares simples Los azúcares simples Que son, por ejemplo, golosinas o dulces Lo que hace dentro de nuestro cuerpo Generar un pico de glucosa O aumenta los niveles de azúcar en sangre Muy rápido Que definitivamente genera una respuesta en los niños Que claro, se ponen un poquito más activos Pero si el niño es muy sensible Lo vuelve hiperactivo Entonces esto genera que el niño Pierda concentración Pierda tensión Pierda capacidad de memorización Porque está sobre estimulado Entonces en ese sentido Lo ideal sería que comencemos a jugar un poco más Con alimentos como barritas semi-integrales O barritas integrales Ahora hay opciones que son bastante viables Como barritas que vienen con chispita de chocolate oscuro Y que definitivamente genera un proceso de energía Y antioxidativos a los niños Que definitivamente es una opción bastante rica Y amigable para el paladar de ellos Y que va a permitir que los niveles de azúcar en sangre No suban tan rápido Para que ellos tengan un proceso de memorización De aprendizaje mucho más eficiente Segundo, el hecho de contemplar Que siempre debemos ser inclusivos con las frutas y los vegetales ¿Qué quiere decir esto? Y hago frutas y vegetales Porque por lo general lo asociamos a fruta Ok, yo siempre listo Por ejemplo manzanita O trocitos de sandía O trocitos de piña Pero también está la opción de comenzar a incluir vegetales Hay muchos niños que comen zanahoria sin problema Comenzar a incluir esos bastoncitos de zanahoria No sería una opción alejada de la realidad Es un producto accesible Casi siempre lo tenemos en casa Y creamos y fortalecemos En el caso de que los niños ya les guste Un hábito saludable Y tercero, los procesos de hidratación Es muy importante que seamos cautelosos e inclusivos Con las bebidas Siempre listar su botellita de agua Pero en caso de que quisiéramos agregar bebidas O juguitos Preferiblemente preparados en casa La idea es que nosotros preparemos alimentos Y no tanto el producto alimentario Hay una frase O más bien una mención en nutrición Que nosotros le hacemos a nuestros pacientes Y es que es muy difícil Que nos quemamos tres manzanas en un mismo momento Pero es muy fácil que nos bebamos el jugo O el zumo De el equivalente a tres manzanas En valor nutricional y energético Que son casi 200 calorías Entonces lo ideal sería Que siempre prioricemos Los productos alimenticios En presentación natural La fruta entera El vegetal entero Que si está crudo Pues definitivamente mucho mejor Priorizar ese tipo de carbohidratos Que nos va a mantener mucho más sanitos Sin picos de glucosa Que va a favorecer los procesos De concentración y aprendizaje Y si en el transcurso del día Yo ya garanticé desayuno Almuerzo Cena Sus meriendas durante el día Mi bebé viene y me dice Ay mami quiero comer algo Entonces buscamos opciones Como por ejemplo Congelar las frutas picadas Las licuamos Y ya nos queda un granizadito De fruta Esto vendría a ser una opción Súper rica Súper saludable Refrescante Con estos calores Entonces es crear la estrategia Crear la opción De una alimentación Mucho más variada Pero mucho más saludable Doctora ¿Cómo hacer que el paladar De nuestros niños? Porque vamos a empezar Desde los niños A veces se dice Que vos no los acostumbraste A comer de pequeño Y tal vez sí Tal vez desde pequeños A ellos no les gustó Cierta tipo de alimentos Cierta fruta Ciertos vegetales Y desde pequeños no No hubo forma de que les gustara Pero cuando ya están En esa etapa inicial De colegio ¿Cómo hacer para que Ese paladar del niño Varíe un poquito Y cómo llegarle Con esos alimentos? Fíjate que ese es un punto Súper sensible Porque en realidad El estímulo siempre Ha jugado un papel indispensable Es muy difícil Y yo podría decir Hasta irrealista El hecho de decir Que nosotros vamos A comenzar a agregar A la merienda Productos y alimentos Que no utilizamos en casa Y que el niño Se lo va a llegar a comer A casa A la escuela Porque en ese momento No hay nadie Que lo controle No hay observación No hay monitoreo Y el niño Estaba en total libertad Y la maestra Tampoco tiene el chance De ver a 40 30 niños Ver que coma La merienda Que le alistamos El niño es muy fácil Cambiar Jugar Yo recuerdo que de pequeño Yo lo que hacía con mi hermano Que las cosas Es que no me gustaban Él se la comía Obviamente le gustaba Entonces los niños Tienen una estrategia similar Con sus compañeritos Entonces comienzan Este proceso de negociación Que cambian Que juegan Pero entonces ¿Cuál es el punto clave? Comenzar a fomentar El hábito Desde muy chico Es normal Que nuestros niños Creen una independencia alimentaria Y una preferencia alimentaria También Es decir Ellos son seres Que van descubriéndose Y que van generando Ciertas selectividades Es completamente normal Pero el punto está En no satanizar Ningún alimento Y tampoco Fraccionar la relación Que ellos tienen No es como que Si no te lo comes Te pego Porque al final Eso genera un rechazo Mucho más grande Al alimento La idea sería Bueno tal vez no te gusta Pero probémoslo De esta manera O probémoslo Bajo otra preparación Probarlo O intentarlo El alimento En distintas presentaciones Seguramente Alguna de ellas Le va a gustar Pero si no es el caso Entonces comenzar Otro tipo de negociación Bueno entonces Te voy a listar siempre Banano Que es la fruta Que más te gusta Pero probemos siempre Un poquito de piña Te voy a siempre Dar un poquito de piña Probémoslo Tal vez un trocito Dos trocitos Y tal vez Sigue generando Tal vez que no es Su alimento favorito Pero es mucho más fácil Para él comerlo Porque hemos creado Un estímulo Y la parte sensible Dentro de estos estímulos También está en el entorno Si nosotros no Creamos el ambiente Propicio para la alimentación Adecuada Entonces tampoco Va a generarse Este recuerdo Que lo vinculen Los alimentos Se relacionan mucho A las emociones Y los recuerdos Si hay algo Hubo una situación difícil O que yo recuerde Que siempre me regañaban Que siempre me pegaban O que a la hora La comida Siempre mis papás Estaban discutiendo Peleando Eso va a generar También Que se vincule A esa situación De rechazo O esa situación En la cual No había Emociones sanas Entonces es importante Que además del hábito También estimulemos Un buen ambiente Bueno Vamos a leer Algunos comentarios De aquellos padres Y madres de familias Que si dan merienda A sus hijos Y hijas Los que no pueden O no tienen Esa oportunidad De dársela También es muy respetable A cada uno de ustedes Pero recordando También que nos podemos guiar De los especialistas En nutrición Si queremos también Tener hijos sanos Parte de la responsabilidad Como padres de familia Tengo una niña Que va a clase Por la tarde Ya va almorzada Que le puedo poner De merienda Otra de las personas Que nos escribe también El tipo de merienda Tiene que ver con lácteos Son dos preguntas Que nos hacen Fíjate que ese es un punto Súper importante En los lácteos Vamos a comenzar Con la segunda En el tema de los lácteos Siempre se hace recomendación De que Claro Recordemos De que ellos son constructores Ellos forman parte De los alimentos formadores Que construyen tejidos Así que definitivamente Es muy viable Y aceptado el hecho De que podríamos agregarlo Principalmente el tema De los yogur Pero que si Es importante El tema De tomar en consideración Desde que hora El alimento Sale desde casa Y si se mantiene A una buena temperatura A la hora de consumir Porque si se ve Vulnerado O expuesto Se puede deteriorar O dañar Antes del consumo Entonces solamente Contemplar el hecho De que hora sale En algunos casos Lo que hacemos Es dejarlo en la nevera En el refrigerador En el congelador Va congeladito Pasan 2, 3, 4 horas Y a la hora De la merienda escolar Pueden comérselo Porque aún está En buena temperatura Frío Pero si sale Frío de casa No tan congelado No tan helado Llega a la escuela Donde pasa caliente Todo el tiempo Y la merienda Y la loncherita No tiene este protector Termorregulador Entonces genera Que se pueda Deteriorar O dañar El producto Y segundo El hecho De que la niña Estudie por la tarde Definitivamente Nos permite garantizar Un poco más Los alimentos previos Que en este caso Hablamos Desayuno Una merienda En la mañana Y el almuerzo La parte clave Está en que Cada uno De estos alimentos Sean suficientes Sean equilibrados Y para la merienda De la tarde Nosotros lo que Podríamos incluir Igual Un cereal Una frutita Porque recordemos Que las meriendas Vienen representando Entre el 25 y 20% De los requerimientos Energéticos Y nutricionales Entonces no está Tan alejado De lo que vendría Siendo una merienda En la mañana Que es lo que No podríamos Por ejemplo Incluir en ese momento Por ejemplo Este tipo de yogur O este tipo De otro alimento Por ejemplo Una niña de dos años Que va a ser Y que se le puede incluir En ella Estamos hablando De alimentos Un poco más blandos Porque recordemos De que ellos Están jugando Un poco más Con las texturas Entonces podrían ser Galletitas más suaves Como por ejemplo Galletitas dulces Pero no rellenas Porque al de estar rellenas Mantienen mayor concentración De grasas y azúcares Podrían ser bananitos Podrían ser gelatina La ventaja De las maternales O los CDI Es que por lo general Tienen refrigeradora Entonces eso Nos ayuda a ser Un poco más creativos Con la preparación De los alimentos Gracias mi doctora Y si no tenemos Esa oportunidad De ofrecer una merienda Puede ser Esos tres tiempos Que sean de calidad Por ejemplo El arroz y los frijoles Que es algo común En las familias nicaragüenses Que rico ¿Verdad? Un gallo pintito Por la mañana Puede ser incluido También en el mediodía O por la noche Que eso es parte De nuestro alimento Claro Recordar que esa edad De los dos años Es una edad Bien divertida Porque los niños Comen poquito Y están jugando Todo el tiempo Así es Entonces la idea Sería de que Si nosotros no podemos O no tenemos El chance Por presupuesto familiar Comprar estos otros alimentos No tengan duda De que cuando nosotros Incluimos tomatito Cebollita Chiltoma Gallo pintito O frijolitos Con queso En la merienda De nuestros hijos También aportamos A los procesos nutricionales Y energéticos De nuestros hijos Y hablando De esos procesos nutricionales Yo quiero comentarle A ustedes Atrévete a probar El delicioso sabor De las nuevas galletas Bimbo Bondan Si Con ingredientes naturales Avena Fruta real Una increíble De combinación Con menos de 100 calorías Prueba Sus dos sabores Frutos rojos Con fresas Arándanos rojos Y azules Y banano Con trozos de banano Y chispas de chocolate negro 70% cacao ¿Qué les parece? Con esa buena información Doctora Muchísimas gracias Por su valiosa información En relación a la nutrición De nuestros hijos e hijas Claro que sí Con todo gusto Encantada De poder estar Acompañándolos Bueno Mientras tanto Seguimos con más Y tenemos otra información Xochitl Cristina Nutrición y Vida Fue Más información